Amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy enfrentamos a la Universidad César Vallejo en nuestro templo, buscando un triunfo para comenzar de nuevo una nueva recha positiva, pensando en cerrar el torneo de apertura de la mejor manera posible para que los íntimos no se nos escapen en la tabla acumulada y llegar con un buen semblante al torneo clausura. Tenemos que pasar a la página de la amarga experiencia en su llena y aquí hay varias cosas que resaltar del encuentro a pocas horas de jugarse. Para empezar, ¿qué pasa con el aforo de personas? A ver, en estas semanas nos estábamos acostumbrando a ver lleno el monumental, sea cualquier día de la semana, 50.000 espectadores rompiendo récords en taquilla y ahora solo se han vendido un poco más de 30.000 entradas, ¿esto qué acaso demuestra? ¿que solamente se llenaban el estadio cada fecha mientras el equipo ganaba pero a la primera derrota abandonan? Increíble, ¿cómo puede ser posible? Somos el equipo más grande del país y con esto estamos quedando mal. Espero que se termine de llenar al menos una cantidad decente el estadio para dejar un marco espectacular como cada fecha ha venido siendo. Otra cosa para resaltar es el estreno de la camiseta especial del club que se sacó en homenaje precisamente de la hinchada. En el mes de Lolo se estrenará por primera vez y hay mucha experiencia por verla en la cancha. Pero esos son datos fuera de partido. Ahora pasemos a lo importante, el partido. Esta fecha sé que no genera la misma emoción que lo hacía la fecha anterior. La gente sigue dolida por la caída en su llana pero como dije antes debemos pasar la página. Borró un nuevo cuenta nueva y hoy ganándole a César Vallejo es el primer paso que hay que dar. Sin Ureña, Corzo y Cabanillas por Roja y Tarzán Rivero por Amarillos, tenemos que rellenar esos espacios. Pero contando con el regreso de Alex Valera y las novedades de la inclusión de José Luján y Roberto Siucho, dos jugadores que vuelven a ser llamados después de mucho tiempo y hace un tiempo protagonizaron un umpire en Magali. Por fin podremos ver en acción a Roberto Siucho. Su llegada se dio de forma problemática en el verano y hasta ahora no ha tenido ni un solo minuto. Jorge Fossati debe hacerlo jugar hoy para ver en qué condiciones se encuentran. Pero así como destacan estos regresos quería hablar del caso Givin. Ausente hace varias fechas, hoy vuelve a quedar fuera. ¿Qué está pasando con el mediocampista? Parece que no es del gusto de Fossati. A mitad de año cumple su préstamo de México y lo más probable es que vuelva a tierras aztecas. ¿Acaso el entrenador ya le dejó en claro que no está en sus planes? Hablando del rival ahora, César Vallejo viene de salvar un punto sobre la hora ante Cienciano. Todos conocemos a su estrella, el goleador Jorles Mena, que de seguro quedará a celebrar hoy. Además, el conjunto de Loco Abreu viene de su última experiencia en Lima, fue en el polémico partido con Alianza Lima. Los poetas ubicados en el sexto puesto, ya sin chances en el torneo de apertura, vendrán solo con la misión de aguarnos la fiesta y perjudicarnos en la tabla, así como lo hacen todos los equipos que ya no tienen opción en el torneo. Fossati hoy usará el 3-5-2 usando a José Bolívar para el lado izquierdo y Di Benedetto tendrá que hacer trío en la saga con Piero Guzmán y Marcos Arabia, los hombres con más experiencia. Luján sin ritmo es poco probable que tenga minutos. En el mediocampo ya sabemos que Jorge Murrugarra tomará el puesto del pitbull haciendo dupla con Pérez Guedes y con Piero Quispe. Y en la delantera no habrán muchos cambios. Emanuel Herrera se mantiene firme en el once a pesar de que ha tenido unas de cal y otras de arena. Ya tiene que empezar a ser constante. Ahora dupla con Alex Valera. Fossati adquirió esta costumbre en los últimos partidos. El torneo de apertura ya es de Alianza Lima, pero igual hay que cerrarlo de la mejor manera. Además, este partido servirá como previa para el clave duelo del día martes frente a Goyas en tierras cariocas por la Copa Sudamericana que tenemos que sacar sí o sí los tres puntos para seguir soñando con el boleto a octavos de final. Ojalá que los jugadores también aprendan a controlar sus emociones ya que por ese y muchos motivos más se perdió el torneo de apertura. A partir de este partido se tienen que mejorar muchas cosas por el bien del club y hoy tenemos que celebrar para dar un nuevo inicio. Y así terminamos con el vídeo de hoy. Si les gustó denle like y apoyen el canal con una suscripción. Compartan el canal a otros grupos de hinchas cremas para crecer como comunidad. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias.